Estimado estudiante, recibo un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a la asignatura Teoría de Autómatas. Es genérica, con una valoración de 5 créditos y se encuentra en el programa formativo de la carrera informática. Su propósito es desarrollar las habilidades y capacidades en el manejo de lenguajes formales para entender el funcionamiento computacional interno mediante el empleo de autómatas y gramáticas que le lleven a demostrar el trabajo realizado por un analizador léxico. El dominio de lenguajes formales otorga una visión pormenorizada de los procesos internos que efectúan los lenguajes de programación, los programas y por consiguiente el funcionamiento del computador en la interacción del hardware y software. Participemos activamente con dedicación, disciplina, entusiasmo y esfuerzo para asegurar un buen desempeño académico en el proceso de formación profesional. ¡Adelante!